La persona que viene a continuación ha tenido una vida que yo creo que merece una película. Sí, es como de cuento su vida, ¿verdad? Pasa del más absoluto anonimato a convertirse en todo un fenómeno social. Además ha llegado a desbancar a grandes números unos como Justin Bieber, las chicas estas Lana del Rey... Bruce Springsteen... También... ¿Decimos quién es ya? Tiro tú camino a la risa. ¡Rosa! ¡Buenas noches! ¡Panito! ¿Qué? ¿Tú qué? Allí en Andalucía y aquí también. ¡Buen niña! ¡Buen niña! ¡Qué ilusión me hace verlo! Bueno y a nosotros también, ya lo sabes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Bien, una noche de fiesta de alegría y de feliz año. Sí, claro que sí, claro que sí. Tengo que hacerte una pregunta que es la que flota ahora mismo en el ambiente. A ver... Uy, tú que siempre me pones atacada, ¿verdad? ¿Por qué no estamos casados? I don't know, baby, I don't know. ¿Cómo se ha ido por la tangente? No sé si estoy sobrando, ¿eh? No, no está sobrando. ¿Por qué? ¿Qué nos vas a cantar? Dímelo. Pues mira, un tema que fue el primer singlet de este nuevo trabajo y de una pedazo de artista que es Mari Trini, de una canción de hace muchísimos años y que merece la pena meterla en este repertorio, en este nuevo trabajo. ¿Y se llama? Yo no soy esa. Rosa. 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 Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla. que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla. que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te imaginas, la paloma blanca, que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña, sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda, frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra a la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, tan mismo como guardia, a toda tu casa, yo ya no soy esa que pierda el tereza, piensa lo llevo. Yo no soy esa, yo no soy esa, esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no, no, esa niña, sí, no, sí, no, sí, no. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. ¡Pelido mil creyentes! ¡Pelido mil creyentes! ¡Pelido mil creyentes!